Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias Señor Sánchez, ¿cree que los agricultores tienen que apretar? Señora Montero, los agricultores... Esa pregunta que me entra a risa. Lo más importante es que nosotros aportemos soluciones. Que deje de imitar al señor Torre y que se ponga a trabajar. Están para apretar y los gobiernos para tomar decisiones para solucionarle la papeleta. Bueno, yo entraría ya al debate de qué hacer, ¿no? Porque evidentemente que hay un problema, ¿cómo nos ponemos a solucionarlo? Hay una opción que ahora nos explicará Juan Ramón Rayo, que es no hacer nada, que es lo que dicen los ultraliberales, ¿no? Entonces quitamos la política agraria común y quitamos 3.000 pueblos de España que se vacíen, ¿no? Porque prácticamente uno de cada dos euros de renta del campo en España viene de la política agraria común, ¿no? Por lo tanto, si no hacemos nada y no hay intervención del gobierno, el campo se vacía entero, ¿eh? O sea... Sí, yo no sé si los ultraliberales queremos que muera el campo o son los ultraintervencionistas los que llevan 30, 40 años matándolo. Porque efectivamente el campo lleva 30, 40 años protestando, protestando continuamente. Y estamos en un entorno de política agraria común, de subsidio permanente al campo, de regulación y asfixia regulatoria del campo. Y no parece que haya funcionado. Bueno, parece que haya funcionado porque... Tú quitarías la PAC y si quitamos la PAC, ¿qué efecto tendría? Yo por supuesto quitaría la PAC. ¿Y qué efecto tendría? ¿Cuántos pueblos... Tenemos una experiencia, una experiencia bastante clara de qué sucede cuando se eliminan no solo los subsidios, sino también las regulaciones que impiden que el campo se adapte a la globalización, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en los años 80 hizo exactamente eso. Quitó todos los subsidios al campo y hoy Nueva Zelanda es una potencia agraria que exporta y exporta muy competitivamente y tremendamente productiva. Porque no solo quito subsidios, también quito regulaciones que impiden, insisto, que los agricultores se adapten. Rayo, ¿de qué manera eliminar los subsidios del campo podría convertirlo en algo más competitivo? Subsidios y regulaciones, porque las dos van de la mano. Los subsidios se dan a cambio de constreñir el modelo de negocio de los agricultores y de indicarles cómo tienen que producir y cuánto tienen que producir. Y eso creo que es algo tremendamente... que ha esclerotizado el campo español. Es verdad que el campo español ha progresado mucho en los últimos años, por supuesto, pero no tanto como podría haber progresado. Entonces, se constriñe la capacidad de adaptación del campo y se le subsidia. En cuanto a la cadena de valor a la que se enfrentan los agricultores, creo que José Carlos ahí sí ha expuesto bien el dilema. Es decir, no es que en la cadena de valor haya algunos intermediarios que se están inflando a ganar dinero de manera exagerada. Que el precio se multiplique varias veces a lo largo de la cadena de valor no significa necesariamente que haya muchos beneficios que alguien se esté embolsando. José Carlos lo ha dicho. O mantenemos una cadena de valor con márgenes muy ajustados... ¿Y dónde va el dinero rayo? A gastos. A gastos. A gastos en cada uno de los tramos de la cadena. Quiero decir, cuando... no lo sé, estoy hablando por hablar, pero cuando uno de nuestros, por ejemplo, agricultores vende una naranja a 0,2 y la encuentro yo a 2 euros en un supermercado, ¿toda esa diferencia de dinero está solamente en...? En gastos del comercializador en origen, del comercializador en destino y del supermercado. Ya lo comenté el otro día. El mar... lo que gana, por ejemplo, Mercadona por cada producto que vende en términos medios es 3,5 céntimos por euro vendido, por euro que ingresa. No hay mucho margen ahí para aumentar los precios en origen, salvo que también los consumidores paguen un precio más alto, que es lo que ha dicho José Carlos. O vamos a productos baratos con márgenes muy estrechos en toda la cadena de valor, que es el modelo actual, o vamos a productos más caros, que el consumidor esté dispuesto a pagar más caros para remunerar el campo con las técnicas productivas actuales. Problemas hay muchos, pero uno de los principales es que al final estamos en un mercado globalizado y tenemos que competir con precios internacionales. Entonces, claro, nosotros tenemos una serie de costes, además de lo que se ha explicado de la mano de obra, o por ejemplo cuando han citado la energía, sufrimos una diferente regulación. Por ejemplo, los productos que nos vienen de terceros países no tienen que cumplir nuestra normativa... ¿Terceros países significa fuera de la Unión Europea? No tienen que cumplir nuestra normativa en fitosanitarios, en pesticidas. Tenemos un caso así muy claro, como puede ser Brasil, que es uno de los principales exportadores del mundo, que lleva años más o menos ampliando casi 150 productos al año. Este último año va por más de 250 y un tercio de ellos tienen materias que están prohibidas aquí en la Unión Europea. Están prohibidas utilizarse, pero sin embargo cuando nosotros los importamos las acabamos consumiendo. Lo que pasa es que vienen un residuo muy bajo, una parte ínfima, pero aquí están prohibidas y no las podemos usar. Nos sucede lo mismo con las zonas vulnerables y las limitaciones que tenemos en los fertilizantes. Le pasa a los ganaderos con lo que es el bienestar animal, que tienen que cumplir una normativa muy estricta. E incluso tenemos un caso que es un contrasentido total, que es el caso de los transgénicos. Aquí en Europa yo creo que equivocadamente, pero bueno, se decidió que solamente se puede cultivar un tipo de transgénico y sin embargo llegan millones de toneladas de transgénicos, especialmente la soja, que prácticamente en su totalidad es transgénica. Entonces hemos llegado al contrasentido de que el productor europeo no puede producir transgénicos y sin embargo los consumimos y los importamos. Con la que usted ha sido muy crítico y hace un momento lo apuntaba y es la subida del salario mínimo interprofesional como una de las causas que ha provocado más hundimiento del campo. ¿Usted está convencido de que esa subida del salario es lo que les está empobreciendo a ustedes? Claro, hay muchos factores. El problema es que a mí me encanta venir a Madrid, pero aquí todo el mundo habla de campo. Pero yo creo que casi nadie de los que están aquí pisa en el campo. Te voy a decir a la señora Yolanda Díaz, Recibanos usted al señor Fernández Vara y a mí para que le expliquemos cómo en Extremadura en el último trimestre del 2019 se incrementó en 8.500 los parados y no encontramos trabajadores para el campo. ¿Sabe que en Extremadura y Andalucía existe el subsidio social agrario inocido? 450 euros. ¿Qué significa? Que toda aquella persona que tenga 52 años Escuchen bien lo de Madrid, que esto es verdad, ¿eh? Toda aquella persona que tiene más de 52 años que ha trabajado de obrero le pagan 430 euros todos los meses, los 12 meses del año sin necesidad de justificar ninguna penada. Pero vamos a imaginarnos que ese señor quiere trabajar. Entonces, por cada día que trabaja, si le damos de alta, de esos 432 le quitan 20. Entonces él dice, oye, 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 si la penada está en 46 y me quita el Estado 20, me queda en 26. Así que mira, ¿eh? Dame los 46, tú te ahorras la seguridad social y yo sigo curando. La seguridad social nos la suben un 30% con incremento de salario, más los impuestos, porque lógicamente es que tenemos que pagar a 23 ministros, me ve que son. O a otros vicepresidentes, secretarios, chóferes, o nos suben los impuestos que nos están subiendo a todos los españoles y fundamentalmente a los alicultores y ganaderos por todos lados, pues si no, no hay perras para esto. El fraude generalizado. En Extremadura, si realmente existiesen todo eso parado, estábamos en guerra civil. Hay que mirar de nuevo a los que menos tienen, ¿no? A aquellos que aspiran a cobrar 950 euros al mes. No miréis a los grandes, a los que tienen poder de manejar el mercado. Mirad a los que les pagan en el campo 15 centimos el kilo. ¿Esos tienen la culpa? Ocurre los que están subiendo el precio desde ahí hasta que vemos y pagamos en la tienda un 600% más. Hay que mirar todo Jesús. Dos euros al kilo. Los que manejan el mercado, los que tienen poder también de comprar en esos países donde la mano de obra es más barata y donde exigen condiciones fitosanitarias peores. Aquí lo fácil es decir la cultura es de Pablo Iglesias que acaba de llegar y lleva un mes y pico en el gobierno. Es que no le chocan a Pablo Iglesias. Yo no le estoy echando la culpa. Yo no le estoy echando la culpa a Pablo Iglesias. Como en toda la vida lo manejan los poderosos. Creo que hemos escuchado muy bien al agricultor describir una serie de regulaciones específicas de Europa que dificultan muchísimo a los agricultores europeos competir en el panorama global. Y por tanto, como he dicho al principio, Europa, que no solo da dinero sino que impone regulaciones muy onerosas, es quien en última instancia está estrangulando al campo porque lo está subsidiando pero le está impidiendo competir. Si exportamos el 50% de nuestra producción que no nos creamos que vamos a solucionar el problema del campo apretándoles las tuercas a los distribuidores internos porque los distribuidores internos ya tienen márgenes muy ajustados. Si les apretamos las tuercas a los distribuidores internos y el campo no es capaz de competir en el mercado global, el campo va a morir por falta de competitividad en el mercado global. Y el principal, el principal agente que en toda la cadena de valor se está llevando, ese sí, una tajada enorme en cada paso que se da en la cadena de valor se llama Estado, se llama gobierno con impuestos que están saqueando, que están extrayendo renta de todas las partes. Por ejemplo, cuando una gran superficie decide que vende el aceite por debajo del precio ¿por qué lo hace? ¿Pero no lo está inflando? No tiene que estar abaracando a los distribuidores. Puedo decir lo que iba a decir porque ya sabes lo que iba a decir y no lo he dicho. Bueno, que está vendiendo por debajo de coste. Vende el producto por debajo de coste como reclamo para que tú vayas allí y compres de paso otras cosas. No sé si eso lo decide. ¿Pero no lo está inflando? ¿Puedo explicarme, Juan? Tranquilízate. ¿Eso por qué lo hace? ¿También tiene la culpa al gobierno? El gobierno lo que debería hacer es impedir que eso se haga. Siempre se culpa a Bruselas de todos los problemas del campo y ahora cuando se va a recortar la PAC el problema es que va a haber menos dinero de la PAC. Por lo tanto, va a haber menos dinero de la PAC porque sale un país que es contribuidor neto y no hay dinero. Ha habido una opción de que los europeos apostáramos por más Europa y poner más dinero de nuestros impuestos porque, Juan Ramón, de esos impuestos se paga la PAC. ¿O de dónde sale la PAC? Es que sale de... De los impuestos que pagan los agricultores. De los que pongamos todos. Incluido de los agricultores machacando. ¿De dónde sale la PAC? Sí, de los impuestos que pagamos todos. Es que parece que la PAC hay una fotocopiadora de billetes de 20. Si te lo quito por un lado y te lo doy por otro.